Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Zarricuela Gutiérrez, soy docente de la Facultad de Derecho, específicamente de la carrera de licenciatura en Criminología y Criminalística. El día de hoy los alumnos están realizando una práctica de escena de crimen, específicamente cuando se encuentra una fosa clandestina, es decir, cuando se presupone que hay indicios humanos o restos humanos enterrados. Para hacer esta técnica se utiliza la criminalística de campo, pero para hacer la excavación se utilizan técnicas de antropología forense, por lo cual primeramente se forma una retícula de 1.5 metros por lado, es decir, se forma un cuadrado, y posteriormente se utilizan herramientas grandes para hacer la excavación, y cuando se comprende que ya aparece algún hueso, en este caso un cráneo y un fémur, se deja de escarbar con materiales grandes y se utilizan palas pequeñas, y con apoyo de brochas se va prácticamente lo que es, haciendo visible el indicio, una vez que ya se visualiza, pues hacemos una medición de la profundidad a la cual se encontró, y pues ya se hace una recolección del mismo con las manos, obviamente con guantes, y se realiza el embalaje, es decir, se colocan en cajas o en sobres, y se realiza el correspondiente etiquetado y la cadena de custodia. Y a estos indicios son llevados a un laboratorio para su siguiente investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!